si quieres un consejo bueno no juegues a esta mierda así te lo digo no juegues a esta mierda olvídate de que este juego existe porque te saca te saca lo peor de la bilis los ácidos del estómago te perforan el alma con este juego muere coño 14 voy a superar mi récord del día anterior el día anterior fueron 21 muertes para pasar la primera fase le voy a bajar la vida más de lo que tú le bajaste la vida ahora acabamos el culo me he cansado ya de este juego me estresa es precioso a ver si le puedo cambiar la puta cara al mongolo este ahora empieza el juego o sea que todo esto era el tutorial ¿dónde está? aquí ¿lo ves? está aquí botón derecho a ver un momento hasta aquí me estaba quedando el cabrón ¿sabes? botón derecho desinstalar ¿segur? dice ¿estás seguro? mira no puedo hacerlo más grande ¿estás seguro? muy seguro a chuparla ya lo he quitado no puedo hacerlo